Si no hubiera una unidad, entre Bolivia, Argentina, Chile, si la industrialización del litio estaría en manos de Estados, sería potencia mundial en tema del litio. Esa es una potencia de Estados, especialmente, yo digo, los trabajadores. En Bolivia, el momento indígena, por herencia, por historia, somos anticolonialistas, por tanto, intemperialistas. Eso no puede ser el tema. Lo que queremos hacer, junto a la compañera Paula Valmedina, no es muy distinto a lo que hizo Evo Morales en Bolivia. No es muy diferente. Es el control estratégico de los recursos naturales, es la política de tierra, techo y trabajo, que dialogamos con el Papa, que básicamente es una reforma agraria, una reforma urbana y una pluralidad en el sistema laboral, para que estén los cooperativistas, esté el sector privado y esté el sector público con derechos laborales razonables.